Los primeros asuntos presentados a propuesta de la Consejería de Agricultura y de Ganadería son para hacer inversiones que permitan ser más competitivos a varias comunidades de regantes en tres entornos de la comunidad de Castilla y León, avanzando en eficiencia energética, avanzando en reducción de costes vinculados a la energía, avanzando en reducción también en paralelo de emisiones a la atmósfera, de emisiones contaminantes. Estamos hablando de la autorización para firmar tres convenios en tres comunidades de regantes, la comunidad de regantes del Canal del Pisuerga, de Soto de Cerrato y Canal de la Malla, para invertir en torno a los 10 millones de euros e introducir energías alternativas en los regadíos modernizados. Con esto conseguiremos beneficiar a 3.690 regantes que trabajan en una superficie de 11.122 hectáreas y en su conjunto, entre las tres, se conseguirá un ahorro anual superior a los 355.000 euros y una reducción de emisiones de CO2 superior a las 5.200 toneladas anuales a la atmósfera. En concreto, en la zona del Canal del Canal del Pisuerga, Palencia-Burgos, los beneficiarios serán 3.200, la inversión que se realizará será de 7.200.000 euros, la reducción de CO2 de 3.900 toneladas anuales, el ahorro esperado está en torno al 25-30% del coste energético actual, es decir, 275.000 euros anuales para una superficie de 8.000 hectáreas. En San Isidro de Soto de Cerrato tienen también los datos y en el Canal de la Malla en Salamanca figuran también los datos en la nota de prensa. En concreto, en Soto de Cerrato, la inversión será de 960.000 euros para 120 beneficiarios y en la Malla en Salamanca, 370 beneficiarios, 1.800.000 euros. Financiado al 50% tanto el estudio previo ya sobre la base de estos datos analizados con carácter inicial, al 50% entre la comunidad de regantes y la Administración autonómica con la colaboración del Programa de Desarrollo Rural y los fondos europeos. Por lo tanto, mayor competitividad en el campo gracias a estos convenios que a partir de este momento se suscribirán con cada una de las comunidades de regantes. El segundo de los puntos del orden del día, también a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, es para aprobar posteriormente por orden, que será publicada en unos días en el Boletín Oficial de Castilla y León, la estrategia de control de topillos, estrategia preventiva y, por tanto, permanente y atemporal para evitar, en la medida de lo posible, los repuntes cíclicos que se viven, como saben, en Castilla y León. Estamos hablando de una estrategia preventiva que lo que plantea es precisamente conjugar lo que son las medidas necesarias desde el ámbito agrario, de manejo agrario, con el respeto al medioambiente, evitando, como digo, en la medida de lo posible estos repuntes que puntualmente, pero también cíclicamente, se producen en nuestra comunidad autónoma y que tanto perjuicio causan a nuestros agricultores y ganaderos. Una estrategia estructurada en seis bloques, con diferentes medidas, pero sobre todo una estrategia colaborativa, en la que se cuenta con la participación y colaboración de las organizaciones profesionales agrarias, de todas las administraciones públicas, de instituciones vinculadas y que pueden actuar también en este sentido, lógicamente y en primer lugar con los propios agricultores, ganaderos y las cooperativas agrarias y agroalimentarias. De hecho, se crea la figura del agricultor colaborador, en la que venimos trabajando ya, incluso durante este periodo de elaboración de la estrategia, ya hay 52 personas que están siendo colaboradores de la Administración autonómica, agricultores y ganaderos y representantes de cooperativas, además de las propias organizaciones profesionales agrarias. Agricultor colaborador voluntario que emite avisos, que alerta, que nos ayuda a aplicar determinadas prácticas en el territorio y colaboran en esa detección temprana tan importante para reducir el problema fitosanitario que suponen los topillos. Una estrategia, por un lado, colaborativa y una estrategia, por otro lado, sencilla y fácil de aplicar, que es de lo que se trata. Niveles de riesgo que van del rojo al verde, pasando por el naranja y el amarillo, verde, amarillo, naranja y rojo. Varios indicadores permiten determinar, desde el punto de vista técnico, en qué nivel está cada una de las zonas, teniendo en cuenta la estructura poblacional del topillo según la época del año, el nivel reproductivo y determinadas variables, como digo, que desde el punto de vista técnico nos van a ayudar a determinar en cada una de las comarcas agrarias el nivel de afectación que pueda haber. Y, además, medidas ajustadas a cada nivel de riesgo. Hay un bloque de medidas, buenas prácticas, que son voluntarias para todo el mundo y en todo momento, como pueden ser el fomento del control biológico, es decir, el uso de cajas nido y de posaderas, el manejo de las parcelas agrícolas, funciones voluntarias, pero importantes de aplicar, como es la remoción del terreno, el intentar en parcelas de siembra directa descompactar la tierra y, de algún modo, eliminar las uras y los canales, que luego son reservorios importantes, y el manejo también de las vías de dispersión, es decir, la limpieza de la cubierta vegetal, en cunetas, en linderos, en regatos o en arroyos. Un segundo nivel de medidas que serán aplicadas como prácticas fitosanitarias mínimas en aquellas zonas que tradicionalmente tienen mayor afectación o que tienen más riesgo de sufrir esta superpoblación de topillos. Como digo, prácticas fitosanitarias mínimas en estas comarcas de riesgo que, con carácter general, están determinadas con regularidad, pero que podrán ser determinadas como tal en momentos puntuales con resoluciones por parte de la dirección general. En este caso, las prácticas mínimas son de cuatro tipos. En alfalfas, de dos o más años, hay labores superficiales para destruir las galerías que deberán ser como mínimo repetidas cada tres años. En parcelas de cultivo de siembra directa, la remoción del terreno cada siete años como mínimo. En reservorios no cultivo, como pueden ser los pastos, terrenos forestales, fomentar la actividad ganadera limpiando la cubierta vegetal con siega o con pastoreo. Y en las vías de dispersión, fundamentalmente, mantener esa limpieza a través de pastoreos y desbroce. Insisto en que son prácticas preventivas mínimas para estas zonas de más riesgo. Y un tercer nivel, que ya son actuaciones fitosanitarias obligatorias, en todo caso, cuando los niveles de riesgo están entre naranja y rojo. En este caso, y para este nivel, las prácticas voluntarias pueden pasar a ser obligatorias. Se emitirán por parte de la consejería documentos y recomendaciones a todos los afectados. Y habrá medidas, insisto, obligatorias vinculadas a esta situación. Remoción del terreno o arado profundo en cultivos, en rastrojos e incluso en parcelas abandonadas. Cambios de cultivo para fomentar cultivos menos atractivos o que limiten el desarrollo de la plaga. Limpiezas obligatorias, en cunetas, en cubiertas vegetales e incluso, si estas medidas no son suficientes, se prevé autorizar el uso de rodenticidas que en ese momento estén permitidos para evitar la situación cuando, insisto, no hay otras medidas que estén dando resultados y la situación sea de plaga. Además, se prevé un seguimiento, un mantenimiento y unas medidas de apoyo y de formación y de información a todos los agricultores y ganaderos desde la página web ya en este momento en marcha. No solo para captar a estos agricultores que puedan ser voluntarios, sino también para informar y para difundir las medidas. Además de jornadas que haremos de difusión por las comarcas agrarias a todas las personas que lo tengan que conocer. La monitorización y vigilancia se hará con un equipo que se crea en este momento de coordinación, de personal de la consejería. Y, además, lógicamente, se establece las funciones y competencias. Se dejan claras las funciones y competencias y los miembros que forman parte de esa comisión de roedores y otros vertebrados que ya se había reunido en alguna ocasión. Y se establece un régimen sancionador que viene regulado y se refiere al sistema sancionador que está previsto en la ley de sanidad vegetal, de modo que se puedan arbitrar sanciones desde el apercibimiento, simplemente sanciones económicas que pueden ir de los 300 euros a los 3 millones de euros si la acción se considera muy grave. Por lo tanto, un sistema con el que pretendemos trabajar de una forma preventiva, adelantándonos en la medida de lo posible. Las plagas no siempre se pueden controlar, a pesar de incorporar todas las medidas que, desde el punto de vista técnico de lo que contemplan los expertos, se pueden realizar. Pero tenemos una estrategia de prevención para todos los niveles de riesgo, desde cuando no hay nivel cero estas actuaciones voluntarias, para evitar pasar de ese nivel cero al nivel superior, con una escala de actuaciones en función de la situación que en cada momento haya en cada una de las comarcas agrarias, en cada una de las zonas. Además de estos expedientes presentados por la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación el programa estadístico de la Junta de Castilla y León para el año 2019, en el que se incluyen 266 operaciones sobre sanidad, economía, tecnología y turismo, programa estadístico que pretende aportar datos e indicadores de la evolución de las diferentes temáticas que tienen recogidas en dicho plan. Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación, el primero de ellos, por el cual se activa el destino de 16 millones y medio de euros para tratamientos helvícolas preventivos de incendios forestales. Se trata de 19 contratos en las siete provincias en las que se determina, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en el que habrá cuadrillas en cada uno de ellos, tanto para la realización de la limpieza y trabajos previos como para el apoyo a las labores de extinción de incendios en el periodo de incendios. El plazo de ejecución oscila entre los 18 y los 40 meses y las actuaciones se prevén en 150 municipios de 20 comarcas de estas siete provincias que hemos señalado. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar la inversión de 640.000 euros para restaurar terrenos afectados por incendios forestales en las provincias de Segovia y Soria. 640.418 euros exactamente para actuar en 265 hectáreas. En la provincia de Segovia, 397.000 euros. En Burgo de Osma, Ciudad de Osma, en Soria, 242.760 euros. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación la compra de suministros para la actividad habitual en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, cerca de dos millones de euros, dos años de duración, para adquirir suministros de válvulas aórticas y pulmonares. Y 700.000 euros para la actualización de las licencias informáticas en la Gerencia de Salud. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha previsto una inversión de 380.000 euros en sustituir las instalaciones de gasóleo por biomasa en el Instituto de Educación Secundaria Valverde de Lucerna, en Puebla de Sanabria, en Zamora, y la de Cultura y Turismo, una inversión de 476.000 euros para intervenciones en la Iglesia del Monasterio de Santa María, en San Martín de Castañeda, en Zamora, obras fundamentalmente vinculadas a la rehabilitación de las cubiertas. Estos son los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Y, a partir de este momento… Respecto a la estrategia de Topillos, no sé si nos puede concretar un poco más las sanciones, qué multarían exactamente, y no sé si ya existía algún tipo de sanción y cómo frecuentes son. No, las sanciones en este momento sabe que el régimen sancionador se establece en una ley, y es precisamente la ley de sanidad vegetal la que establece y tipifica las sanciones. En función de lo que en cada momento se interprete que es una sanción grave o muy grave o leve, se impone en ese rango que establece la propia ley la cuantía de la sanción, que, insisto, puede ir desde un apercibimiento hasta una sanción muy grave, cuando la inacción ha provocado una plaga que pueda estar perjudicando a toda la comunidad autónoma o que se haya podido extender y esté determinado que esto ha sido así, siempre que estén habilitadas las medidas. Por lo tanto, no quiere decir que se vaya a sancionar, ni muchísimo menos, porque, además, es una estrategia que se está trabajando con el sector. Estamos colaborando con ellos. Los principales interesados en minimizar el impacto y en reducir el impacto de los topillos en Castilla y León son los propios agricultores y ganaderos. Por lo tanto, contamos con su colaboración y, desde luego, con el hecho de que no vamos a tener que plantearnos la aplicación de este régimen sancionado. No sé si tiene datos. Después de la plaga de 2007, como esa no ha habido más. Yo no sé si el año pasado se hace esto por algún dato que tengan de que se puede reproducir la plaga o porque el año pasado ya ha habido datos con más topillos. El año pasado ya tuvimos que actuar contra la plaga de topillos. 2018-2017, creo que fue la anterior, utilizando todo tipo de actuaciones, habilitando un mecanismo especial, excepcional, que se nos autorizó a nivel nacional y a nivel europeo, incluso para arbitrar quemas, para arbitrar el uso de rodenticida, para actuar, pero es cierto que intentamos en este momento no actuar solamente en el momento en que ya se produzca, sino, en la medida de lo posible, evitarlo. Según los expertos, es algo cíclico. Cada cierto periodo de tiempo, cinco, seis, siete años, surgen este tipo de cosas. Hay zonas en las que siempre surge, por algunas circunstancias más que en otras, y desde las que se puede extender. Por lo tanto, precisamente por eso, los expertos han determinado que haya medidas específicas para estas zonas en las que las últimas plagas parece que han tenido origen. Y en este caso, pues, las medidas son más específicas que las que se deben aplicar con carácter voluntario en todas las parcelas. ¿Las fitosanitarias mínimas son obligatorias? Las fitosanitarias mínimas en determinadas parcelas, en determinados momentos, pueden ser obligatorias. Pero insisto que es en zonas en las que, y cuando el nivel de alerta es naranja o rojo, es obligatorio medidas, además, no solo las voluntarias, muchas de las voluntarias, sino todas las que he mencionado y que tienen en la nota. La nota tiene en los seis capítulos todas las medidas. Creo que se entiende bien y, si no, pues, cualquier duda se la aclaramos. Es un tema muy técnico, lógicamente, lo ha elaborado un grupo de expertos. Y, además, se constituye una comisión ya con miembros a nivel nacional, con expertos a nivel nacional, aunque es cierto que la causa biológica de la reproducción en unos momentos o en otros no está totalmente determinada. Sí, consejera, por favor. A mí me gustaría preguntarle por otro asunto. Los padres de Laura Luelmo han enviado una carta a las Cortes, a la presidenta de las Cortes, y, bueno, hoy viene algo en los medios, en la que responsabilizan al Estado o le piden que pida perdón y también plantean el cumplimiento de las penas para los condenados reincidentes. Aunque va dirigida a las Cortes, a mí me gustaría saber su opinión, porque ellos también dicen que piden a los políticos que actúen, les culpan un poco en parte de cosas como esas. Yo no sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, yo creo que lo primero es solidarizarnos con esta familia. Creo que la dureza de lo que han sufrido es imposible de imaginar, aunque podemos compartir perfectamente el dolor por la pérdida de una hija en esas circunstancias. Creo que todos los castellanos y lloneses hemos estado atentos y preocupados por lo que ha sucedido y por lo que al final derivó en algo trágico, sin ninguna duda, en el que, lógicamente, la normativa que hay en este momento, y lo vemos con todo lo que es la violencia de género, quizá no está ajustada a lo que realmente está ocurriendo. Es cierto, y lo estamos viendo con temas recurrentes, como la manada, como otros asuntos, y, además, viendo cómo la violencia de género es un tema clave, quizá se pueda plantear el hecho de que, si los jueces tienen dudas a la hora de categorizar un hecho tan grave, quizá algo hay que mejorar en la normativa o aclarar en la normativa que los jueces aplican a la hora de dictar sentencias o a la hora de interpretar los hechos. Por lo tanto, creo que lo que debemos es seguir avanzando y, una vez más, tener claro que lo que es el fenómeno o el hecho de la prisión permanente revisable que siempre hemos defendido y que este tipo de gente no salga a la calle porque es evidente que vuelve a actuar y que reincide porque no están insertados, también es algo a tener en cuenta. El que se mantenga a estas personas en prisión, el que se les mantenga fuera de las posibilidades de reincidir y de volver a matar, es fundamental. Y para eso, la prisión permanente revisable que se ha defendido siempre desde el Partido Popular debe ser un hecho cierto y debe ser aplicado con carácter inmediato. Después de la reunión que hubo ayer con la ministra de Administraciones Territoriales, no está fijada aún la fecha para la conferencia de presidentes. Ustedes, decía ayer el consejero de Presidencia que debería ser tanto antes. ¿Cómo ven que va el trámite, que va evolucionando? Bueno, el vicepresidente lo explicó ayer a la salida de la reunión. Es cierto que era una comisión preparatoria de una conferencia de presidentes que parece que no se va a convocar hasta que haya otros presidentes. Es una comisión de seguimiento en la que ni se hizo seguimiento ni se impulsó nada. Una comisión de seguimiento de impulso no sabemos muy bien de qué, si de alto contenido demagógico y de parálisis se ha paralizado y no parece que se vaya a convocar con carácter inmediato, como expedíamos desde Castilla y León en la conferencia de presidentes. No parece que al Estado le preocupe los problemas de los ciudadanos y los problemas de los ciudadanos están fundamentalmente vinculados a la capacidad que tengamos las comunidades autónomas para atender los servicios esenciales. Estamos hablando del modelo de financiación, estamos hablando de tener dinero para pagar la sanidad, pagar la educación y pagar los servicios sociales. De eso tampoco se quiere hablar. Parece curioso, ¿no? Creo que fue el propio Sánchez quien dijo que no se podía hablar de conferencia, de tener información, de tener un modelo de financiación autonómica y de avanzar en el modelo de financiación autonómica porque se iban a convocar elecciones inmediatamente después de su acceso a la Moncloa. Si tiene previsión de dos años, yo creo que lo que debe hacer es avanzar en los temas que preocupan a los ciudadanos y el modelo de financiación autonómica es fundamental. No entiendo que el señor Tudanca esté pidiendo precisamente un suelo social cuando, por otro lado, su partido a nivel nacional en el máximo órgano que es esta preparatoria para la conferencia de presidentes se niegan a hablar de la financiación autonómica. ¿Cómo se garantiza el suelo social? Si no se garantiza en los fondos. Si en las entregas a cuenta de este año lo que nos han dicho que nos va a llegar son 350 millones de euros menos que los que gastamos en 2018 para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. No se entiende. No se habla de financiación autonómica. Solo se avanza en un modelo unilateral de educación en el que no se ha pactado ni ha hablado con las comunidades autónomas ni con quienes realmente tenemos que prestarlo. Y de la estrategia de despoblación otro tanto de lo mismo. No hablamos de despoblación porque hasta el mes de abril resulta que no se va a presentar y, por otro lado, se dice que el presupuesto ya está en los presupuestos que han presentado. O está o no está. Si no está preparada y no la conocemos y no tenemos información porque no está hasta el mes de abril, ¿cómo puede ser que ya esté presupuestada en un documento que se ha presentado hace unas semanas? O existe o no existe. Pero que no se engañen, no. Creo que es un órgano lo suficientemente serio y es lo que consideramos. Y ya de la transición energética, pues mejor no hablamos. El hablar de transición energética y, fundamentalmente, el que haya esa transición energética y sea justa y sea equilibrada y garantice el futuro de las cuencas mineras, creo que es una demanda y no solo de Castilla y León. Y estamos viendo cómo países como Alemania están haciendo esa transición y sí que la están haciendo teniendo en cuenta la actividad económica, teniendo en cuenta el impacto social y teniendo en cuenta, sobre todo, al sector, a las empresas, a los trabajadores y a quienes tienen las competencias, a las comunidades autónomas y a las administraciones. En España no se ha hecho así. Nos hemos encontrado con la transición energética más rápida, más express, menos consensuada y más sorpresiva y más adecuada a los intereses de las empresas de toda Europa. Y, además, adelantada en varios años a lo que establece la Unión Europea. Alemania lo ha consensuado. Estamos hablando bien distinto de finalizar en 2018 que finalizar en 2038. Estamos hablando no de dar un salto en el vacío y de dejar a la gente sin empleo y con subsidios o con jubilaciones con 45 años, sino de un acuerdo en el que hay 40.000 millones de euros para un plan de reindustrialización de aquí al 2038. Eso mismo se puede hacer en España. Se podría haber hecho si hubiera habido diálogo y si hubiera habido voluntad de que las cuencas mineras realmente mantengan actividad económica, mantengan el empleo y haya alternativas, teniendo en cuenta que todos queremos que haya una transición energética. Acabamos de traer proyectos por valor de inversiones de 10 millones de euros para cambiar energía en el medio rural. Si estamos de acuerdo en la transición, pero no un salto al vacío en el que dejamos en el desempleo y con subsidios a muchos de los municipios de Castilla y León. ¿Cómo valora que precisamente en esa transición energética después del cierre de minas y de centrales se esté comprando a Marruecos energía elaborada con carbón? Pues que teníamos razón. Venimos diciendo que el carbón es necesario, que hace falta un plan energético en el que el carbón tenga un porcentaje y un peso y que sea el carbón autóctono. Por lo tanto, la realidad nos está dando la razón. Si no hubiera habido carbón en determinados momentos el año pasado, a principios de 2018, no hubiéramos podido ni encender la luz ni la calefacción ni cocinar. Es así. El carbón sirvió en un momento de sequía en el que no había agua para generar energía. Es que es necesario. Hace falta saber en qué porcentaje y, desde luego, que sea carbón en la medida de lo posible de las cuencas mineras de Castilla y León, de Asturias y de este país. No hace falta cerrar lo que tenemos en España, provocar el paro y provocar la quiebra de muchos municipios y traernos el carbón de Marruecos. Esta semana el PSOE presentó un plan para el retorno del talento juvenil. Dijo que le iba a mandar a la Junta. No sé si les ha llegado y si lo han podido leer o a través de los medios de comunicación. ¿Qué les parece? Bueno, pues a mí me sorprende bastante que el señor Tudanca plantee un plan de empleo juvenil con dos medidas. La víspera de que se apruebe y se firme con el diálogo social más de 132 millones de euros en medidas precisamente para el empleo joven. A mí y creo que a todos los castellanos y leoneses les puede parecer bastante curioso cuando menos. Ya ha tenido la Junta respuesta a la carta que mandó la ministra sobre ese desfase presupuestario. Ya sabemos al final el dato o seguimos explicando. En principio lo que sabemos es que lo que nos ha llegado en enero es lo que dicen las entregas a cuenta y la carta no lo que han dicho en el Consejo de Ministros ni lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Si se quejó de los de la poca el poco presupuesto que hay o prácticamente nulo para regadíos en el proyecto de ley de presupuestos ayer estuvo con el ministro de Agricultura no sé si tuvo ocasión de compartir esta queja y que le dijo. Se lo he dicho por escrito le he mandado el cuadro de las inversiones necesarias le he mandado los datos de la financiación que pierde Castilla y León 33 millones de euros comprometidos en el presupuesto que no aparecen en los presupuestos regadíos del ministerio que además limitan y eliminan la posibilidad de invertir 175 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Tiene el cuadro tiene la información lo tiene también la delegada del gobierno ayer se lo comenté públicamente y en privado por lo tanto dicho está es cierto que hay inversiones que son las que ya estaban licitadas y se vienen haciendo y hay que pagar las obras evidentemente si ya estaban iniciadas hay que seguir pagando la obra el presupuesto que recibe Castilla y León es elevado respecto a la media nacional es que Castilla y León tiene una apuesta clara por el regadío hay 25 comunidades de regantes en este momento esperando a iniciar las modernizaciones y que han dado el paso y que yo sepa una planificación estratégica como tiene Castilla y León no la tiene ninguna otra comunidad autónoma pero es que además esto estaba pactado y acordado con el anterior gobierno con la ministra Tejerina lo que tiene que hacer el gobierno es presupuestar 33 millones de euros en regadíos para que la Junta de Castilla y León pueda licitar por 175 y además no perder dinero del programa de desarrollo rural que perderíamos la senda de ejecución ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias gracias gracias